Vamos a hablar con Magaly Candelario, Vicepresidenta de Operaciones de aquí de Yauco, sobre las alternativas que existen para financiar nuestro sistema fotovoltaico a un bajo interés, teniendo unos beneficios extraordinarios a la hora de comenzar los pagos de ese sistema que vamos a instalar en nuestra casa porque nos han llevado a eso. Pues Yauco, preocupado por lo que está sucediendo en nuestro país, que otorga un préstamo hasta de 40 mil dólares para las placas solares, desde un bajo interés de 5.95, con un financiamiento hasta 15 años. Ok, ese financiamiento hasta 15 años reduce drásticamente, por ahí le están ofreciendo 25, y yo digo, wow, 25 años es mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que estamos reduciendo la cantidad, estamos pagando menos intereses y estamos teniendo un pago más cómodo. Exacto. Explíquenos eso. Va a tener un pago mucho más cómodo, no está poniendo en garantía su propiedad, que eso es bien importante, que la propiedad no está en garantía para ese préstamo. Ok, entonces, ¿cómo podemos comenzar? Tengo que ser socio, no tengo que ser socio para poder financiar mi sistema de placas solares para mi casa. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo doy ese primer paso? El primer paso es, verdad, que usted llame a la compañía para que le haga el estudio y usted sepa la necesidad, verdad, que usted tiene del sistema y que realmente usted necesita. Ok. El próximo paso es traer esa cotización a la cooperativa de ahorro y crédito de Yauco y un oficial de nosotros le estará atendiendo y explicándole y orientándole al respecto. Usted va a escoger el término a pagar. El término máximo es 15 años, pero usted lo puede financiar a 3 años, a 4 años, a 5 años. El interés va a depender, ¿verdad?, el tiempo que usted escuche. Ok. Y es como una empírica, porque son unos intereses demasiado atractivos, es como una empírica de 750 o más. Ok. Eso es importante. Dependiendo cómo esté el estado en que esté nuestro crédito, que es el interés al que vamos a tener acceso. El reporte de crédito es bien importante. Por eso digo que es con una empírica o score de 750 o más, ¿verdad? Otras restricciones, ¿verdad?, aplican, pero es bien importante que tenga 750 o más. ¿Tengo que ser socio? No necesaria. O sea, usted va a solicitar el préstamo aún sin ser socio. Automáticamente, cuando el préstamo es aprobado en el desembolso, usted pasa a ser socio de la cooperativa. Ok, perfecto. O sea, que si no soy socio, hago la solicitud del préstamo. Y una vez se apruebe el préstamo, automáticamente comienza el socio. Entonces, de ahí en adelante va a comenzar esa relación del cliente con la cooperativa, los pagos mensuales. Y ahí se va a sentar con una de las personas de aquí de la cooperativa, que son muy eficientes todos, y se le va a explicar paso por paso los beneficios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, los requisitos, los documentos a traer, ¿verdad?, para el préstamo, carta de empleo, los últimos dos talonarios, identificación y tarjeta de seguro social. La compañía que le va a dar el servicio tiene que presentar, ¿verdad?, registro de comerciante y la documentación requerida por ley como que está registrada en DAC o en el Departamento de Estado. Vengo, puedo hacer la solicitud por internet, hay que hacerlo presencial. Puede hacer la solicitud por internet y puede enviar todos los documentos por internet. En el caso específico del sistema de placas. Es préstamo de placas, así se codifica el préstamo. Llena la solicitud y en el propósito va a escribir que es para placas solares. Ok, perfecto. Es la solicitud. Ok, muy bien. Y lo puede generar a través de nuestra página yaucos.net. El interés es desde 4.50 hasta 7.95. Ok. Pero ese préstamo es para personas con un crédito que tengan una espírita de 750 o más. O sea que a ese interés es con esa exigencia. Exacto, porque es un interés muy atractivo y es un interés, ¿verdad?, que está en competencia, porque es un interés que está muy bajo en el mercado. Perfecto, ya lo saben amigos, no hay por qué estar 25, 30 años pagando un sistema fotovoltaico. Venga a Yaucoop o comienza a hacer su solicitud a través de la internet yaucos.net. Pues venga a la cooperativa, aquí hay personal que nos puede atender. Puede ser presencial, sí, puede venir a la cooperativa y le damos la orientación y se le puede llenar la solicitud aquí el mismo día, porque Yaucoop está aquí para hacerle la vida más fácil. Perfecto, ¿de qué hora, qué hora puedo venir a la cooperativa para hacer el trámite? De 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana.